Es por fe que camino contigo Si es que sé que en ti vida consigo No voy a apartarme de la luz Que ilumina cada paso que doy en la vida Jesús, quiero ser como tú Cambia mi actitud, mi sueño es reflejar tu luz Ayúdame a negarme y a cargar mi cruz Llévate el rencor y que tu amor sea mi virtud Jesús amado, mi anhelo o el rey que espero Yo soy el barro húmedo y tú el alfarero Ahora soy limpio por la sangre del cordero Primero sigo a Cristo y después es que soy rapero Sigo esmero porque eres mi inspiración Eres la verdad, la vida y la resurrección Con la boca se confiesa para salvación Y la mía expresa la abundancia de mi corazón Un tributo al árbol que da buenos frutos Da salvación eterna y no tiene sustituto Jesús es el joyero, yo el diamante en bruto Tú eres mío, yo soy tuyo, te entrego la ira y te doy el orgullo De la vida que me pudo demostrar El amor que me has dado y me hizo transformar No se puede igualar lo que has hecho por mí Oh Cristo, tú eres mi salvador Es porque que camino contigo Si es que sé que en ti vida consigo No voy a apartarme de la luz Que ilumina cada paso que doy en la vida Jesús, con estos versos mi alma te adora Esta prosa inspirada en ti es para darte gloria Tu misericordia puso en rumbo esta vida Perdida, resentida, vida conflictiva Me podas como flor y me quitas la espina Esa es tu gloria, la grandeza de tus maravillas Yo no creo en ciencia ni en falsas doctrinas Yo vivo por la fe y lo demás es pura fantasía Tantas historias, tantas teorías, tantas mentiras Chequen su tumba y verán que está vacía Jehová, grande misericordia y tardo en ira Eres mi refugio, el que mi alma inspira Por tu hijo, son sanas mis heridas Y en su nombre se doblará toda rodilla Jesús, te dedico mi ser y mis rimas Pero cuida que no le pongan voz a la este wey que trilla Por mi inspiración para seguir Sin ti no hay motivos para vivir Sin ti no hay motivos para vivir Es por fe que camino contigo Si es que sé que en ti vida consigo No voy a apartarme de la luz Que ilumina cada paso que doy en la vida Sin ti no hay motivos para vivir